Yo me acuerdo cuando Alberto se presentó en sociedad, ¿verdad? Como el presidente, vos decías, el albertismo, decían algunos periodistas, bueno. Y hablaba de un gobierno de científicos, mirá. Vamos a revertir la tendencia a la caída presupuestaria observada en ciencia y tecnología en los últimos años. Tengo el orgullo de haber convocado al gobierno a numerosos científicos y científicas de Argentina. Somos un gobierno de científicos, no de CEOs. Bueno, al parecer, no estaría confirmado, pero no son un gobierno de científicos. Yo te diría que son un gobierno de mentirosos. Estamos ante un gobierno, como decía Lucas, que disfruta la posverdad. Posverdad es palabra tuya, ¿no? ¿Qué es la posverdad? La posverdad es la distorsión deliberada de la realidad donde los hechos objetivos dejan de tener importancia ante la opinión y la emoción. Kirchnerismo puro, populismo puro. O sea, los hechos no importan, no importa la realidad, no importa. Ideología mata realidad. Entonces, me fabrico un mundo paralelo que a mí me gusta. Esta verso. Es más importante mi creencia personal que el suceso en sí mismo. Por ejemplo, y hay muchos. Santiago Cafiero dice un día, No, el vacunatorio VIP es un invento de los periodistas. Real, así como la cuento. Pero Santiago, le explicamos ese día, mirá que se vacunaron Zanini, Ibervicky y toda esa banda. Tayana, Valdez. No importa, es un invento de los periodistas. Entonces, fíjate Santiago, esto pasó el otro día. Fíjate lo que piensa la gente ahí. Yo no tiene cara. Caradura, viajá a la Oliña, Caradura. Después tome los recalde, ¿no? Tienes que viajar a la Oliña, Caradura. Yo soy un choco o un ladrón. Caradura, 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 caradura. Andando a Santa Cruz, caradura, caradura. Zanini, ladrón, Zanini, ladrón. Sos un hijo de puta, la puta madre que se parió. Es Crache a Zanini en Aerolíneas Argentinas. Ahora te voy a mandar otro que pasó este domingo, este domingo. En algún momento el relato, tarde o temprano, se cae. Yo creo que la sociedad argentina sabe lo que han hecho. Sabe lo que han hecho. Otra mentira más. Martín Guzmán, ministro de Economía. Él dice, la inflación en 2021 va a ser del 29%. 29%. Inflación enero-octubre, 41.8%. Y todavía falta noviembre-diciembre. Con lo cual va a cerrar cerca del 50% anual. Quiere decir que Guzmán nos mintió con 20 puntos de diferencia. Otra mentira más. Mirá, el mundo, la nube de gas en la que vive esta gente. Sabina Frédéric, cuando todavía era ministra de Seguridad. No son muchos los robos. Los medios de comunicación los hacen visibles. Aníbal Fernández, tras el asesinato del kiosquero. Sucede en todas partes del mundo. Y si miramos las estadísticas, vemos otra cosa. Bueno, veamos lo que ve el hijo del kiosquero asesinado. Dale. Ayer me lo sacó un hijo de puta. Me arruinó todo. Y nada, quiero que pongan más seguridad. Y después se quejan de que la gente, los pibes, se van del país. Pero tampoco hacen nada para que se queden. Y yo ya estaba, yo me quería ir del país. No quiero más nada acá. Si no me van a dar seguridad, no me van a dar nada. ¿Qué más quiero acá? Tengo más futuro en algún país que no sea este. Un asesinato cada nueve horas en el conurbano. Pero no son muchos los robos, pero los medios los hacen visibles. Acordate de lo que dijo esta chica Frederica. Te das cuenta que están peleados con la verdad. Odian la verdad. La odian, la detestan. No soportan la realidad y mienten tratando de convencer a un sector de la sociedad que le cree. También hay que decirlo. Hay un sector de la sociedad que le cree cualquier cosa. Es un buen momento también para decir esto. Hay un sector, no sé qué número, pero le cree cualquier cosa. Creo que es un 33. Quedó demostrado. Justo un 33. Le cree cualquier cosa. El tipo dice, no, no es vacunatorio VIP. Lo que vos digas, Cafiero. Bueno, así estamos. También hagamos autocrítica de la sociedad que tenemos. Porque tenemos una banda de fascinerosos porque hay un sector de la sociedad que los vota. Digámoslo también. Y yo no me enojo con el voto. Lo respeto. Pero hay un sector que le cree cualquier cosa. Y ve un canal o una radio y le creen cualquier cosa. Bueno, así estamos. Otra mentira. Juan Zabaleta asume ministro de Desarrollo Social y dice, conmigo se terminaron los piquetes. Conmigo no va a hacer falta cortar las calles para dialogar. No hay más piquetes. Tengo los números de los piquetes. Acaba de salir. Récord de piquetes de 2021. Octubre, 708 piquetes en todo el país. 708 piquetes en un mes. 5.128 piquetes entre enero y octubre. En promedio te da, escuchá Zabaleta, Juanchi, ¿no? Se llama Juanchi. 17 piquetes por día, Juanchi. Me parece que con vos hay más piquetes que antes. Me parece. El gobierno es una mentira atrás de otra. Son una mentira permanente. Otra mentira muy grave les voy a contar ahora. Esta es de hace poco. 1 de octubre. Carla Bisotti. Ministra de Salud. Bisotti dice, textual, y tengo el audio para que lo escuches, la vacuna china, la Sinopharm, ya se dio en China a 500 millones de chicos. Se recibieron los estudios de fase 1 y de fase 2, son justamente los estudios de seguridad y de inmunogenicidad en relación a esta vacuna. Es una vacuna inactivada, es una vacuna que tiene una historia larguísima y es una vacuna que ya se está usando en China con la vacunación de más de 500 millones de niños y adolescentes. Se está utilizando en Emiratos Árabes. Bueno, escuchaste lo que dijo, ¿no? Se vacunaron 500 millones de chinitos. ¿Cuál es la verdad? 25 de octubre, o sea, 25 días después de esto, Associated Press titula, China inicia vacunación contra COVID-19 en niños de 3 años. No había empezado. Acordate que Bisotti dijo que había 500 millones de chinitos vacunados 25 días antes. No habían empezado a vacunar. No habían empezado a vacunar. Es muy complicado mentir así. Ya estamos mintiendo, mienten con todo, pero ya estamos mintiendo con la vacuna de los chicos. La vacuna de los chicos ya vamos como desbloqueando niveles de inmoralidad, como dice acá el amigo. Diario Clarín. Argentina aplicó la vacuna Sinopharm a chicos de 3 a 11 antes que China. O sea, antes que el país productor de la vacuna. No es raro. Por lo general, empezá vos, dale, que vos sos el país productor. Sputnik, empezá vos ahí en Rusia. Y vamos viendo. Pero empezá vos, no. Empezamos antes que en China. Fuimos el segundo país del mundo. Bajrein, después nosotros. Ve que la mentira es permanente, pero con la inflación, con la inseguridad, con los piquetes y también con algo tan sensible como la vacuna para los nenes. Es una inmoralidad, ¿cómo llamarla? Obscena. Obscena. Otra mentira más. Julián Domínguez, esta la dijo el otro día. El cepo de la carne no existe. Ah, no existe. No existe el cepo de la carne. Bueno, no le fue muy bien en el interior al kirchnerismo. Datos. Vamos a desmentirlo con datos del economista Juan Manuel Garzón. Argentina, único exportador que disminuyó los volúmenes enviados desde mayo a la fecha en un contexto de fuerte demanda mundial de carne. Brasil sube 41%. Estados Unidos sube 6%. Uruguay 23%, Argentina baja 16%. La Nación Campo ascenderá a 700 millones de dólares la pérdida del año por el cepo de la carne. Tienen un máster en posverdad estos pibes. Mienten en todas las áreas. Vos vas ministerio por ministerio, secretaría por secretaría, subsecretaría por subsecretaría. Son todos mentirosos. Pero de verdad hay un método. Hay un método profesional de la mentira. Que es viejo, tiene como 100 años de antigüedad. Se llama principio de orquestación. El que estudió comunicación lo sabe. Principio de orquestación se llama. Dice así, una mentira mil veces repetida se transforma en realidad. Lo inventó un facho nazi que se llamaba Goebbels, Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda de la Alemania nazi. El tipo decía, miente, 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 miente. Miente que algo queda. Miente, miente que algo quedará. Es una frase que nunca dijo, pero no importa. Una mentira mil veces repetida se transforma en realidad. Vos fijate que mienten hasta con los cargos... Por favor, escuchá esto. Subí el volumen. Escuchá que mienten hasta con los cargos del gobierno anterior. Cuando vos fuiste ministro de producción, Rogelio Ferigerio, no pudiste aplicar ni el Fondep, ni la línea de créditos a tasas subsidiadas, porque fuiste parte. También que ahora te quedas despegar de Macri, pero fuiste el ministro de la producción del gobierno que destruyó 23.000 pymes, destruyó 169.000 impuestos en medio industrial. Y la verdad, y la verdad, y yo te reconozco, te reconozco la elección, pero no puedo creer que una persona que fue ministro de la producción, de quien destruyó el sistema productivo de la Argentina, tenga la capacidad de decirme que no hay empresa en Entre Ríos que crea realmente que está mejor cuando vos eras el ministro de la producción de la Argentina. Yo no fui ministro de la producción, ya arrancamos con una mentira. Ministro del interior fuiste. Yo fui ministro del interior, no es lo mismo, no es todo igual, no puede decir cualquier cosa. Yo me río, pero es para llorar. Es lamentable esta señora. Es lamentable, da lástima. Esto lo sapás. Cuatro veces, en un minuto, le dijo a Frigerio que era ministro de la producción. Cuatro veces. Rogelio Frigerio nunca fue ministro de la producción de Macri, fue ministro del interior. Pero no importa. Olvidate, mienten todo el tiempo, no les importa. Además está muy confundida esta señora, grita. ¿Cuál es mi punto? Yo te quiero demostrar que mienten en todos lados, en cosas muy graves como la inseguridad, como la inflación o como el COVID, y están en estas pavadas también, para confundir, para empantanar. Y si pasa, pasa. Es el famoso, y si pasa, pasa, para chicanear. Bueno, dicho esta larga introducción, acá viene una pregunta. Yo recién te introduje cómo mienten, te mostré. Mienten acá, mienten allá, mienten allá. Entonces, ¿por qué no mentirían tan bien con el resultado de las elecciones? Dicen, si perdieron, ¿qué celebran? ¿Qué celebran? Bueno, a cada uno de ellos, a ustedes, compañeros. Quiero decirles que nunca olviden que el triunfo no es vencer, sino es nunca darse por vencido. A mí me hace acordar, hay una película que le gusta mucho a Cristina, que se llama Goodbye Lenin. Goodbye Lenin. Gran película, película alemana. Gran película. Es una señora que cae en un coma profundo en la Alemania comunista. Un día se despierta y se había caído el muro. Era el fin del socialismo, no existía más el socialismo, se cayó. Ella era fanática, era militante del Partido Comunista. Entonces, el hijo divino le construye un mundo de fantasía para que la mamá no se dé cuenta. Le hace como una realidad paralela. Le cierra la cortina, la mamá estaba en la cama. Le cierra la cortina, le pone noticieros viejos, grabados, para que no vea la nueva Alemania capitalista. Era terrible. Le pone póster viejos, viste, de Stalin, todas cosas viejas, la ropa vieja. Le disfraza un mundo que ya no existe más. Y en un momento, no voy a contar, el relato se cae, aparece un póster de Coca-Cola, aparece McDonald's, no lo puede sostener más. Véanla la película. Empiezan a pasar cosas y en un momento le tienen que decir, mamá, se cayó el muro. Mamá, Goodbye Lenin. Bueno, eso está pasando. Eso es Goodbye Kirchnerismo, Goodbye Cristina. Lo que pasa es que no lo quieren ver. No lo soportan y está bien. Yo estaría igual si fuera fanático como ellos. No lo aguantan. Entonces mienten. Mienten, 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 mienten. E incluso algunos fanáticos locos se autoconvencen de que ganaron. Yo creo que la mayoría sabe que perdieron. Pero debe haber algún loquito que se la creyó. Y algún distraído también. Pero aconete lo que decía Abraham Lincoln y cierro, ¿no? Gran frase. Se puede mentir a pocos mucho tiempo. Se puede mentir a muchos poco tiempo. Ahora, no se puede mentir a todos. Todo el tiempo. Pero esa pregunta, ¿cuántos pobres hay? ¿Cuántos pobres hay? Es una pregunta complicada. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. Es cuestión de mentirse en la base de la estadística Bundesarm. Es una mentira. Mire, el mundo es que no se logra. Es una cosa que es habitual. Sí, sí. Lo nuestro siempre fue una mentira. Pero en realidad, lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado. No, yo no tengo el número de pobres. No, últimamente, no, no. Me parece que es una medida bastante estigmatizante, bastante estigmatizante. ¿Sí que tenemos menos pobreza que Alemania? ¿Que Alemania? Y sí, aunque no te guste. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo de...